Ya es hora de que alrededor de tragedias como la ocurrida en Villa El Salvador, nuestro sistema jurídico empiece a determinar responsabilidades y aplicar sanciones. Si la compañía tiene responsabilidad, bueno, y es una empresa individual de responsabilidad limitada, como se ha conocido, bueno, pues que le caigan al patrimonio del dueño. Si el seguro que el señor tiene no alcanza, como se ha conocido, para cubrir los daños ocasionados, las atenciones necesarias para cubrir los daños, pues que se vayan contra su patrimonio, como corresponde. Si adicionalmente el municipio distrital o el municipio provincial tienen responsabilidad por el estado de las pistas y es hora de que ya empecemos a endosarles responsabilidades a los gobiernos locales o nacionales que cometen negligencia en la construcción de obras públicas y causan accidentes, también que asuman su responsabilidad y asuman el costo. Si es Ocinermin, si es el Ministerio de Energía y Minas, si es alguna otra entidad, pues que empiecen a asumir responsabilidades, no solo penales, también económicas, y que asuman los gastos que hoy las familias de los damnificados y los fallecidos están asumiendo con su propia responsabilidad. Es el colmo, es una desvergüenza que el Perú no tenga una institucionalidad suficientemente sólida para que aquí y en hechos como este se asuman las responsabilidades del caso. Estamos hartos de esta situación donde todo el mundo hace lo que le da la gana y a nadie le pasa nada. Muchas gracias.